¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces hincando? No, ¿qué haces? Que me vuelva la compra de la composta. Mira que te está mirando la rubia esa. ¿Me estás mirando? Que yo duermo con un ojo abierto como las fiebres. Pues si me quitan los cuerpos. ¿Sabes que me traigo los ahorros de toda la vida? ¿Cuántas ahorras? Por lo menos fácil, fácil. 300 u 400 pesetas. 300 u 400. ¡Ah, podrío! Pero vamos a ver, Tomás. Si es que me entra a picar en la garganta. Porque lo que no puede ser, lo que no puede ser, es que el billete valga 2.000 pesetas y te hayas gastado 2.000 pesetas en el billete para ir. Me guardo 300. O sea, que por 2.000 pesetas, por 2.000 pesetas voy a perder 300. ¿Tú estás loco? ¿Qué te pasa? Además, si yo no he sacado billetes. Tan loco, Tomás, que va a venir el revisor y me voy a ir yo con un convicto. ¿Dónde? ¿Dónde vio? Y te voy a decir, y las multas son 4.000 pesetas. ¿Dónde vio? Tomás. Tomás. Tierra, que voy a enganchar. Sí, yo vengo solo. Yo viajo solo. Es el movimiento del tren. ¿Qué pasa? No puedo ligar con la lluvia. Anda, apoyo. He pagado. Ramón, tú estás loco, perdió. Pero ¿cómo puede ser este viejo? Se ha usado. Pero te va a matar, Tomás. Te voy a matar. Se voy a enganchar aquí en la piedra. Me ha dicho el revisor que la multa por ir colgada por fuera del tren son 10.000 pesetas. ¿10.000 pesetas? ¿Lo que oyes? Entonces, me mato. ¡Toma! ¡Que te dejan la garrota! Está loco, pero... Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. El hombre ha ido al excusao. Pues nada. ¡Ramón! Pero Tomás... Pero Tomás... Pero... Pero Tomás... Pero... Pero tú no te ibas a matar. ¡Cualquiera se mata! ¡Con lo que cuesta un entierro! Te voy a decir una cosa. Ahora tú sí que estás podrido. ¡Cara va! De camino pa' acá... ¿Sabes cómo me he salvado? No... ¿Cuántas cuentas? Me he tirado el vacío... Me he enganchado... La arcayota de la garrota... Con la catenaria... Esto así... ¡Ya! Ahí va ahí... Ahí me he enganchado. Ha empezado a dar vueltas así... Eso me ha tirado con el aspersor pa' arriba... He caído por la chimería del carbón... He salido entre las aguas... Le he pegado un puñetazo al revisor... Digo... ¡Buenos días! Es que te digo una cosa... Que sepas... Que por haberte dañado en el tren... Puedes cobrar indemnización... No sabías tú eso... Deja que venga el revisor... Deja que venga el revisor... Que le voy a decir... Que... Que... Que te has caído aquí mismo... Bueno, yo particularmente puedo decir... Que me he quedado la totalidad de los huesos... ¡No puedo arriesgar! Pues ya está... Por eso... ¿Sabes? Por eso ahora mismo te pueden estar dando... Cinco o diez... ¿Cinco o diez qué? Millones de pesetas... ¡Tomás! ¡No miro que muera!